Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz. El gobierno municipal entregó equipamiento para 30 centros de salud. También trabaja en la ampliación de infraestructura. Esta vez fue el centro de la asistencia pública en la avenida Camacho. Música Consiste fundamentalmente en sillones odontológicos, mobiliario, instrumento, instrumental médico menor, computadoras, televisores, parte de la cooperación externa en la que nos apoya Intervida. Y además queremos fortalecer nuestros centros en lo que es infraestructura y equipamiento. Música La alcaldía moderniza el sistema semafórico en el centro de la ciudad. Y debido a esta modernización, este jueves en la avenida Mariscal Santa Cruz no habrá semáforos. El municipio le pide tomar nota y su comprensión. Esto es en toda la Mariscal Santa Cruz, desde la Zagárnaga hasta el pasaje Cabrera. ¿Ya? Entonces en ese sentido es que el día de mañana vamos a proceder a retirar el sistema semafórico antiguo. Es en ese sentido que no vamos a tener semáforos durante todo el día. Música El alcalde Luis Revilla entregó el mejoramiento del teatro y anfiteatro del Colegio Piloto Naciones Unidas. Además se renovaron las aceras alrededor del colegio y se trabajaron las boleterías, plateas y baños. Quienes se benefician son nuestros niños, son nuestros jóvenes, para tener mejores condiciones de educación. Y por qué no nuestros maestros también, que tienen mejores condiciones para enseñar a nuestros alumnos. Está bien la infraestructura, está bien que la cuidemos, pero también está bien la calidad de la educación. Música Hola, ¿qué tal amigos de La Paz Ciudad Maravillosa? Hoy hablaremos sobre uno de los elementos únicos que nos identifican y que nominó a La Paz como Ciudad Maravilla del Mundo. Hablamos de la Chola Paseña. La Chola Paseña, según Antonio Paredes Candia, lo caracteriza como uno de los personajes más importantes, pilares de la nacionalidad, por toda la participación que ha tenido a lo largo de la historia. Es un híbrido que es entre la imposición española y la cultura que teníamos, la cultura andina. Teresa, ¿estás orgullosa de vestir tú a La Chola Paseña? Yo me siento muy orgullosa de vestir esta sopa original, que es la manta, la pollera y el sombrero. Lucimos las bellezas joyas, que nos hace ver más elegantes a una Cholita Paseña. Por su diversidad, por su cultura, por sus elementos únicos identificatorios, La Paz es maravillosa. ¡Hagamos que el mundo lo sepa! Con sus torcitas lindas Cholitas, qué linda que es La Paz.